Hola, mi nombre es Crispín Pérez, estamos trabajando, cosechando el hacinato orgánico. Tengo trabajando con San Miguel seis meses. Hola, mi nombre es Carina, soy el director de operación de San Miguel Cruz. He estado trabajando con esta empresa por 13 años. He estado trabajando con la producción de Oltro, así que no uno se puede hacer. Hola, mi nombre es Garret Nishimori. I'm here with San Miguel Produce. I am the fourth generation of our family, the Nishimori family, to be farming here in Southern California in 1905. My great-grandfather came over from Japan and started farming here. In the LA area in 1956, my grandfather moved the family up to this area in Ventura County and started farming on the Oxnard Plain. And we've been farming here ever since. This video was made by the Ventura County Farm to School Collaborative.